El temporal de viento y lluvia no ha afectado a Elche tanto como a otros municipios de la Vega Baja. De momento llevamos registrados unos 64 litros por metro cuadrado y seguimos en alerta amarilla. Ante la previsión, los colegios, institutos y centros educativos se han cerrado hoy. Los técnicos municipales harán una revisión de los colegios para comprobar los posibles daños y está previsto que mañana se renueve con normalidad. Los bomberos y la policía local han trabajado a fondo. En Arenales el viejo hotel fue vallado y el viento además ha provocado olas de más de 3 metros de altura y la caída de varias palmeras. Precisamente el viento provocó ayer la caída de un monoposte publicitario. Afortunadamente no hubo que lamentar daños y eso que estaba instalado junto a una gasolinera. Pero esa caída traerá consecuencias. El PP asegura que la empresa publicitaria no tenía permiso para colocarlo y existían informes desfavorables e incluso un expediente urbanístico. El edil del área ha salido hoy al paso de estas críticas y ha explicado toda la tramitación de ese monoposte. En noviembre se pidió a la empresa que subsanara las deficiencias, algo que no hizo por lo que estaba previsto de negarle la licencia. El triatlón de Arenales previsto para el mes de abril está en el aire. La empresa emitió un comunicado en el que responsabiliza al concejal del área y también al alcalde de no poder organizar esta prueba. Jesús Pareja señala que no pueden autorizar una prueba que organiza una sociedad limitada con ánimo de lucro y que no revierte beneficio alguno al deporte local. Pareja ha dejado la puerta abierta a seguir negociando y que en cualquier caso dice que Elche seguirá teniendo su triatlón sea con esta empresa o organizado por clubs locales. Y un aviso porque el 24 de diciembre y el día 31 no habrá servicio de recogida de basuras. Es decir, no se va a poder tirar nada a los contenedores ni en Nochebuena ni en Nochevieja. Para que no ocurra como el año anterior, ha comenzado una campaña para recordar que no tenemos que sacar la basura esas dos noches. Además se reforzarán los servicios de recogida para mantener las calles limpias tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo. Lo contamos en teleelch.es y a partir de las 9 y media en Telenit. Gracias por ver el video.